¡Soy tu lugar y yo! ¡Cara sola! ¡Un valor! Por amor, señores como un chiquilón, a la fe y despedor, su gol y despedor. Que un lastimado y ofendido, que entregaba su cariño, ay Dios mío, que dolor, se regresó. Que un lastimado y ofendido, que entregaba su cariño, que entregaba su cariño, ay Dios mío, que entregaba su cariño, ay Dios mío, que entregaba su cariño. Ya se siente a cumplir un cuarto de ciclo, pues. No. ¿Uo quiero de 41 así va a quedar ahí, güey? Otra, otra.